Amigos de Once, qué gusto saludarlos. Partidazo entre Xolos y Rayados de Monterrey, que al final concluyó con un empate a dos tantos. De inicio, la pesadilla que persigue al Vasco. Una lesión más. Con apenas unos minutos de primer tiempo, tuvo que hacer un cambio. Esto debido a la lesión de Edson Gutiérrez. Más adelante llegaron los goles. Rogelio Funes Mori y Charlie Rodríguez tenían de ventaja a su equipo y así se fueron al descanso, pese a los múltiples intentos de la favorilla por conseguir el descuento. Fue hasta la segunda mitad. Con autoridad, Xolos logró los dos tantos que al final le saben a gloria, aunque todavía siguen sin poder ganar. Vladimir Loroña y Mauro Manotas sacaron la casta para el marcador final. Con este resultado, Xolos se va medianamente tranquilo a la fecha FIFA y se preparan para su compromiso de regreso ante Santos. Por su parte, Rayados sigue sin poder ganar en calidad de visitante. El igual este descanso le servirá para cambiar el chip y preparar su compromiso de vuelta ante Atlas. Para más información, estén al pendiente de las plataformas de Oncediario y Oncediario.com.